Noche Me abres tantas sensaciones Nos traerás extrañas tentaciones Aunque no lo entiendes Ya ves, no te defiendes Noche eterna Este es el momento Cambias sientes Sabes que no miento Ya no has de buscar Luz del día es tan vulgar No recuerdes más La fría claridad La noche nueva música te da A tus sueños oscuros Déjate arrepentir Y ahora olvida el pasado por favor Vuela la libertad y sin dolor Vivir aquí Es tu vida y es mejor La paz Tú lo estás oyendo Que eres frágil Que bajo su vento No te sonarán Que en tu fantasía están No rechaces ya Tú no la oscuridad La noche nueva música te da La noche nueva música te da Yo te doy Yo te doy Dime que Perecerás ahí Te doy Te doy Y te doy Te doy Abre tu alma, no le pongas freno, deja entrar por fin tu segundo en mi jardín y la magia de mi música se oirá. La magia que la música nos da. Solo tú me inspiras de violar música. Y que la noche suena tu jamás. La magia que la música nos da.